Buenas tardes chavales bienvenidos al canal de Toritos Letales y hoy estamos en un nuevo gameplay de Call of Duty Estamos jugando al Battle Royale de Call of Duty Mobile y bueno, diréis Toritos, hace unos días que no supe vídeo Hoy los voy a subir todos de una vez, no, es que claro, en fiestas y demás pues me vais a perdonar, soy padre de familia y entre el trabajo y demás No puedo, no puedo, no puedo, estamos jugando solo contra escuadras, ¿qué quiere decir esto? Pues que nos van a dar fuerte y flojo Pero vamos a tratar de aniquilar unas cuantas de escuadras A ver, esto y esto de aquí, perfecto, ya tenemos 762 Venga Y en vez de esto, esto Ya tenemos 556, 762 que es lo que íbamos buscando Aquí, coge Perfecto Prefiero esto Muy bien Donde tengo el helicóptero, no lo voy a perder de vista, lo tengo aquí Vale ¿Por qué no lo voy a perder de vista? Porque va a ser Va a ser nuestro pasaje, mira, este iba solo, tío Va a ser nuestro pasaje A un sitio donde podemos actualizar nuestra habilidad Ahora tengo más munición de esta que del otro Mira, lo que no hace es como la gente no coge las cajas Importante, muy importante las cajas, ¿eh? Esto Vale, bien No va mal la cosa, ¿eh? Estamos cogiendo bastantes cositas Ahora cogemos esto Siempre lo que tengamos más munición es lo que gastamos antes Esto Vale Perfecto Yo creo que con esto vamos a tener más que suficiente Un minuto cincuenta Nos quedamos por aquí buscando cositas Si hay Y tiene que haber algo seguro Mira, ¿ves? Me dan pequeños lagazos, tío Que voy a tener que solucionar A ver si me veo un vídeo por ahí Cómo solucionar los lagazos Porque me dejan medio, ¿qué? Que arriba no va a haber nada Pero con todo y con eso voy a subir Y me queda un minuto Muy bien El stock ese es legendario No sé si me ha visto Estoy subiendo la escalera de espaldas No sabía si me había visto Pero no me iba a arriesgar tampoco Bueno, ya algo de munición tengo Y voy a coger el helicóptero Y me voy a ir para la zona Polizo mi habilidad Y espero allí a los demás ¿Qué coño estaba el helicóptero? Para la zona Me puedo ir para acá Venga, me voy a ir para allá Vámonos Tengo bastante munición He cogido Un chaleco del 2, creo que es Del 2, del 3 Todavía eso no lo tengo muy claro Y voy a ir para la zona Voy a actualizar mi habilidad Que es la de médico He escogido médico Porque he estado jugando partidas Y no termino de grabar Mira, a ver si puedo actualizar La de esto La habilidad por aquí Muy riesgoso Porque Esta zona de Que la gente venga Pero bueno Venga Y hambre Listo Pues me voy Joder Ah, si Final Vamos a ver Vamos a ver la munición Que tiene Esto lo vamos a pillar Y esto también Como podéis comprobar Es bastante difícil Jugar Cuando te dan Estos pequeños lagazos Que voy a intentar Solucionar Vale, bien Ahí está Bueno, pues Al final Ni tan mal Y Vamos a ir Aquí Ese es un pro Pro A mí En ellas Un momento Ya está muerto Pro Y ahora Esto Y esto Y esto Pues que lo sabía Digo Verá que va a venir Más gente Y vamos A la zona Vamos a coger El paquete Era un pro En nota Se estaba moviendo De lado Y dijo Me voy a llevar A este pardillo El paquete A este pardillo Me voy. Vámonos. De que la cosa se ponga peor por aquí. Me disparan, me disparan. Vámonos por aquí. A ver si sueltan algún paquete. Aquí es de donde vengo, creo yo. Ahí vamos a ir. Le hemos quitado el helicóptero más que nada para evitar que puedan venir por cositas, ¿no? Como estas. Ya son cuatro tíos que me quito de venir a buscar paquetitos. Ahí va. Y el otro paquete, pues, está aquí. No sé si arriesgarme. Están 24 segundos. 46. Bueno. Ahí, ahí, hente. Hame toque. Es uno de los tíos que van en grupo. Aquí estoy escuchando un silenciador y tiene que estar cerca. Pero no lo veo, tío, no lo veo y me pone muy nervioso porque el tío tiene que estar por aquí. Mira, vamos a ir para allá. Lo he visto en mitad de la carretera. Vamos a ir para allá. El otro tiene que estar debajo mía por ahí. Tiene que estar debajo mía. Mira, lo he escuchado disparar debajo mía. Míralo. Muerto. Perfecto. Y no voy a ir a recoger... Es un error ir a recoger algo que no vas a utilizar. Digo que no vas a utilizar porque, hombre, yo tengo ya suficiente munición. Lo que sí voy a ver es... Vale, silenciador, silenciador, todo azul, algo amarillo. Vale, bien. Buena mira. No voy a poder coger aquí arriba. Mira. Mira, ahí hay gente. ¿Qué coño es, tío? Los últimos cinco. Vale, muy bien. Venga, vamos. Tenemos que hacernos con la victoria. Vamos a meternos ahí. Vamos a ver. Aquí. Perfecto. Uff. Me pareció ver a alguien por ahí. Al final no. No sepa qué decir. Eh, que no me está disparando. No, 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 no. Aquí hay equipos, señores. No, 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 no. Ocho muertos, sí, señor. Me voy a meter esto. Ya quedan dos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 Vamos ya al final. No consigo ver dónde está. Ahí está. Mira dónde está. Menos mal que llevo silenciador porque no le he dado ni una. ¡Sí, señor! Esta victoria va por ustedes. Pues nada, señores. Un saludo y nos vemos en el canal de Torito Letal, hijos. Venga, hasta mañana. ¡Chao!